Me encuentro en el Departamento Administrativo del Servicio Civil porque hemos lanzado hoy una alianza precisamente con la Secretaría para un trabajo de formación con los servidores públicos del Distrito Capital en el tema de acoso laboral y acoso sexual en los lugares de trabajo. La capacitación se trata precisamente es de que los funcionarios públicos del Distrito Capital, hombres y mujeres, tengan conocimiento de los actos preventivos que se deben de tener para la violencia en los lugares de trabajo como tiene que ser el acoso laboral y el acoso sexual que se vienen dando en los lugares de trabajo masivamente. La capacitación habla del decreto 044 de 2015, el cual comprende estas normas y las normas internacionales, los convenios de la OIT y la jurisprudencia actual que tiene la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, donde han avanzado en el tema de los derechos humanos y la dignidad de la persona como servidor público o trabajador. En este orden de ideas nosotros ponemos en la formación el enfoque de género, el enfoque diferencial y el enfoque de los derechos humanos de las mujeres y en general el enfoque de derechos humanos a nivel internacional. Vamos a tener las herramientas precisamente para aquellas personas en las que no han sufrido de este tipo de hostigamiento en los lugares de trabajo. Vamos a dar a conocer precisamente los avances de la Corte Constitucional en ello y pueden ser un instrumento para facilitar el proceso que se da dentro de los comités de convivencia laboral. Este taller es teórico práctico porque estamos desarrollando aquí un taller práctico realmente con todas las personas que llegan para desarrollarlo dentro de la capacitación. Gracias. 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 Gracias.